¡Rockefeller, salga! ¡Hombre, mirad un momentito! ¡Rockefeller, por favor, que le toca a usted! ¡Me niego! ¡Vestido así no salgo! Gracias, pero ¿no de qué le están aplaudiendo? ¡No quiero salir! ¡Esto es un chantaje! ¡Si está usted precioso! ¡Y usted, gilipollas! ¡Por favor, no sea usted así! ¡Venga, Rockefeller, hombre, salga! ¡Me quiero morir ahora mismo! ¡Está usted monísimo! ¡La madre que le parió! ¡No dice el imbécil que estoy monísimo! ¡El tío me ha dado una píldora para dormir y mira cómo me ha puesto! ¡Mira la joya borla lo que hace! ¡Pero oiga, ¿verdad que está muy bien? ¡Así es! ¡Toma, que estoy muy bien! ¡Encima que estoy bizco con la joya borla veo peor! ¡Mira la leche de la borla dónde está! ¡Oiga, pero Rockefeller, pero de verdad no se encuentra usted! ¡Si es que está guapísimo disfrazado de eso! ¡Pero por qué no se disfraza usted de papel higiénico! ¡Qué redondo, gordo y solo sirve para una cosa! ¡Es que con esta ropa le veo mucho más favorecido! ¡No es posible! ¡No me va a quitar el disfrazado! ¡Es que no lo aguanto! ¡Está usted vestidito de Santa Claus! ¿De quién leches ha dicho usted que estoy vestido? ¡De Santa Claus! ¡Mártir ya sabía que era! ¡Pero encima es Santa y me viste de tía, el desgraciado! ¡No! ¡No, Rockefeller! ¡No lo aguanto! ¡Quiten estos trapos! ¡Pero si es de lo que querría todo el mundo estar vestido! Y además, Santa Claus no es una mujer... ¡No, claro! ¡Y Santa Ingracia es un camionero! ¡Te jorobas! ¡Si es que es imbécil este! ¡Pues no dice que Santa Claus... ¡Toma, borlazo! ¡Oiga, por favor, Rockefeller! ¡Que está usted aprendiendo a marcar la borla! ¡Claro, hombre! ¡Ya que me ha puesto esto, lo utilizo como arma! ¡Fíjate qué pinta, gilipollas! ¡Ya se me pone con la borla delante de los ojos, leches! ¡Pero si está usted, mire! ¡Santa Claus! ¡Sí! ¡Se llama Santa Claus! ¡Pero no es una santa! ¡Es Claus! ¡Ah, sí, es Claus! ¡La Santa Claus! ¿Qué pasa? Que el tal Claus era un poco mariposón, pero era muy bueno. Y entonces le hicieron santa. ¡No, hombre! ¡Santa Claus es Papá Noel! ¡No, él! ¡Pero usted no ha oído hablar de Papá Noel! ¡Pues no! ¡Pues Papá Noel es un viejito, muy cariñoso y muy gordinflón! ¡Pues si es viejo y gordo, el disfraz le viene que ni pintaba a usted! ¡Pues ya me gustaría! Porque en el fondo, yo lo que soy... No me de con la borla. Yo lo que soy es un auténtico misionero. A mí me gusta pensar en los demás. Ser generoso. Siga, siga hablando que ya lo que voy a ir tranquilo a esto. Entregarme en cuerpo y alma. A ver si le saco un ojo a la madre que le parió. Él no sabe que me ha vestido de misil. Y me gustaría ir como Papá Noel por el mundo. Ahora, ahora. Acérquese, acérquese. A ver dónde le gustaría ir, gilipollas. Me gustaría ir dando regalos. Por favor, Roqueceles. Siga, siga, siga ahí. Que ya le he cogido tranquilo a la borla. ¡Quieto ahí, hombre! De todas maneras, yo no puedo ser Papá Noel. Porque tiene que ser usted. ¿Y por qué? Pues porque he llegado a un acuerdo con unos almacenes. ¿Y eso qué es? Es que, mire. Unos grandes almacenes. Sí. Me dijeron que le cediera un personaje para la época esta de los juguetes y de los reyes y de los Santa Claus y eso. Sí. Entonces, es que Monchito, muy chico. Sí, muy chico. Y Macario, pues por la noche no le deja salir su señora. ¡Ay, qué pena! Entonces, tenía que ser usted. ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! Tenía que ser yo, ¿eh? Sí. Está usted majísimo de Santa Claus. ¿Y qué tengo que hacer? Pues lo que hace Santa Claus. ¿Y qué hace Santa Claus? Pues Santa Claus va volando en un trineo de oro. ¿Cómo le pille eso el chagalo cruje? Con veinte renos. ¡Oh! Es imbécil. Es que no lo aguanto. Es imbécil. Y lleva el trineo llenito, llenito de juguetes. Mira. Y dice usted que es un viejo y gordo, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo es que vuela en un trineo imbécil? Tendrá que ir en un jumbo, por lo menos. No, hombre. Santa Claus puede volar. Y luego, el trineo va dejando una estela de estrellitas que van haciendo... Moreno, ¿se encuentra usted bien? Sí. Y más estrellitas. Oiga, ¿se ha disto usted la tensión hace mucho? No, estoy bien. Y después, ¿qué? Entonces Santa Claus... Sigue gordo, ¿no? Sí. A pesar de las gilipolleces que hace. Sí, espere. Entonces, va volando por las chimeneas y se mete por las chimeneas. Pero no dice usted que está gordo. Claro. Y entonces, ¿qué hace con la barriga? Se la deja a los renos. No, hombre. Es que Santa Claus puede hacer todo eso y baja por las chimeneas a dejar los juguetes. Ah, mira. Pues llegará a dejar los juguetes hecho un asco lleno de hojín. No, hombre, Rockefeller. Usted es que no entiende. Es que Santa Claus tampoco se ensucia. Ay, es una joya este Santa Claus, ¿eh? Y usted tiene que hacer lo mismo. ¿Yo qué? Pues mire, como realmente los almacenes hemos estado pensando y no tienen trineos que vuelen. No me diga. Pues qué atraso de almacenes, ¿eh? No, no. Entonces yo había pensado... No piense, hombre, que está usted malito. Que lo ideal sería... Y ellos han dicho que sí, ¿eh? Un helicóptero. Sí. Y usted va colgado. ¿De dónde? De las ingles. Hombre, ¿y no me ha podido usted colgar de...? No, no, espere, espere. Yo le explico. Es que le podíamos haber colgado de las axilas. ¿Y por qué no se cuelga usted de los verocos a ver qué tal? No, espere, ¿qué le digo? Pero como usted tiene que decir... ¡Hola, niños! Es la madre que le parió. Es que está más chocho cada día, ¿eh? De verdad que mira entre los renos y el... ¡Hola, niños! Me está poniendo malo. Y tiene usted que tener las manos libres porque tiene que llevar un cencerro en una mano. O sea que tengo que llevar un cencerro en una mano, ¿no? Claro. Y con la otra, saluda y tira los juguetes. Ah, mira. Pues no. Pues le pesaba dar un dinero. ¿Qué día es eso? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿No decía usted que me iba a dar no sé qué? No, no, hay una buena tajada. No, no, digo dinero, dinero, no carne. No, dinero, dinero. Que hay una cantidad de dinero. ¿Cuánto tiempo tengo que estar colgado? Pues empezamos en Madrid, luego Sevilla, Albacete, San Sebastián, Bilbao, Barcelona. O sea que cuando llego al cazar de San Juan ya no tengo huevos. No, hombre, si usted no es una gallina. Usted no va echando huevos, va echando regalitos. Ah, mira. Pues no lo hago. Pues yo es que creo que se podía usted comprar un montón de cosas. ¿Y por qué no lo hacemos solo en un sitio? No, hay que hacerlo en todo porque yo he llegado a un acuerdo con los almacenes. Colgado, no. No podemos ir en bicicleta, ¿no? Papá Noel en bicicleta, hombre. No tiene sentido. ¿Y si me caigo y me escorro, moño? No, hombre, eso está pensado ya. ¿A que voy con red? No, no. Lo que pasa es que a mí me dan un dinero si usted se cae. ¿Cómo ha dicho? ¿Que le han asegurado a usted? No, no, no ha dicho eso. Que está usted asegurado. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que en caso de que le pase algo... ¿Es que me curan? No, bueno. Sí, pero si no tiene cura, a mí me dan 20 millones. ¿Y yo qué? Yo le llevaré siempre en mi corazón. Pues casi me parece que en esa discera no me va a gustar estar. ¡No lo hago! Pues le ibas a dar un dinero... ¿Cuánto? Cinco. Cinco. ¿Cinco qué? Cinco. Cinco... ¿qué? Cinco mil. Cinco mil qué? Pesetas. Así empezó Mario Conde. Pues mire usted. He tenido una idea. Como usted tiene ya las canas, aunque se las pinte, la barriga y la cara de bonachón, yo le presto mis ropajes. Las cinco mil pesetas se las doy yo. Y si llega usted con las ingles en carne viva, como dice el Macario, yo le diré, toma moreno y arriba Santa Claus. ¡Coplillas de fin de año! ¡Coplillas de fin de año! El año 91 está a punto de llegar y es extraordinario día. Con desbordante alegría lo vamos a celebrar. Unos festejan en casa tan señalada ocasión, otros van de cotillón porque su cuerpo esa noche les pide marcha y follón. Se bebe champán o cava y cuando llegan las doce, tanto y tanto se ha brindado que alguno ya ni conoce. Y al sonar las campanadas la velocidad es tanta que con las uvas alguno por las prisas se atraganta. Ya son las doce y las gentes de muy diversas edades se besan y se desean de verdad felicidades. Quiero, queridos amigos, deciros emocionados que me gustaría estar esa noche a vuestro lado. Gracias. Que brindaré por vosotros deseándoos lo mejor para que jamás os falten salud, dinero y amor. Y cuando pasen las doce conectar esta cadena que habrá un programa especial que os va a merecer la pena. Moraleja, feliz noche vieja. A mí la única que me trata un poco mejor, la Javi. Más cerrachas y migas.